Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos, Rubio Jacinto el precio del éxito, Carlos Rosado de todos los espacios que ya conocen, incluyendo Fox Sports MX. Carlos, bienvenido y vamos directito con materia, lo que está sucediendo en estos momentos tras la semana 9 de la National Football League. Ya tenemos todos los resultados y por supuesto quiero enfatizar y recalcar lo que sucedió en este trágico partido Detroit Kings de Green Bay 9 con tantas intercepciones de Aaron Rodgers en zona roja. El verdugo histórico de los Lions ahora la pagó. Sí, y bueno, ya sucedió toda la temporada con el equipo de Green Bay sin tener esos receptores. Cuando tú llegas a la NFL y llegas de novato y vas con un coreback veterano, el coreback veterano espera muchas cosas de ti en cuestión de los pequeños detalles para correr las rutas, el timing de correr tus trayectorias, la distancia. ¿Por qué él está acostumbrado a eso? Ya ha jugado muchos años de profesional y tú llegas del colegial y no estás acostumbrado a esos pequeños detalles. Es lo que está faltando también en el equipo de los Packers y lo hemos mencionado y lo he platicado contigo, Rudy, el tema de la Fleur. O sea, no es buen head coach, no es un coach que sea la estratega para poder dirigir un equipo. Su esquema, trata de adaptar su esquema y lo que él, desde que llegó, desde que llegó a los Packers, a pesar del récord que tuvo, pero bueno, no voy a entender, tenía Aaron Rodgers a Davante Adams, pero tratando de adaptar su esquema ofensivo a como de lugar y no entendiendo qué jugadores tiene y qué jugadores no tiene. Le hizo falta línea ofensiva a principios de la temporada, muchas lesiones, no tiene un Davante Adams, no tiene un receptor número uno. La semana pasada contra los Bills corrieron el balón de manera eficiente. Sigue corriendo el balón. Pon atención en los equipos especiales, mejora tu defensiva, pero esos detalles es el reflejo y en los partidos es la consecuencia. Que no pueden detener a los rivales, que no hacen jugadas en equipos especiales grandes, que hacen errores, cometen equivocaciones. Al final eso es preparación y tú lo vas preparando a tu equipo semana tras semana desde el lunes. Vas enfocándote. ¿Cuál va a ser la estrategia para ganar este partido? Con mis recursos. Vean a los Titans, es un claro ejemplo. Vean a los Giants cómo han ganado los partidos. Vean lo que está haciendo Pete Carroll con el equipo de los Seahawks. Son detallitos de coaches que entienden cómo ganar juegos en la NFL. Lo aprendió Robert Salah. Robert Salah sin tener un Zach Wilson sólido, sin ser un coreback elite, tiene muchos problemas. ¿Qué tengo que hacer? Una línea ofensiva sólida que pueda presionar al coreback, que pueda generar balones perdidos del equipo rival y mi ataque terrestre que sea contundente. Y al final no pongo el juego en los hombros del coreback. Me mantengo en el cuarto-cuarto parejo y soy clutch en el cuarto-cuarto. Sé cómo cerrar los dos partidos. Y es lo que le falta a Packers. Más allá de lo de Rodgers. Sí, es fácil tirarle todo a Rodgers porque evidentemente es la figura estrella de los Packers, pero en este juego sí queda muy exhibido por las tres intercepciones en zona roja. Se mete ya a un club muy exclusivo con los Case Keenum, los Big World de la vida, que han lanzado tres o más intercepciones en un solo partido en zona roja. Veinte yardas o más cerca de la zona anotación. La defensa aquí juega bien y realmente la defensa había estado haciendo problema para los Packers. Aquí no, aquí contienen a quince puntos. Tú cuando limitas a quince, tienes que ganar ese partido sí o sí. Los Lions tienen récord de dos y seis, pero no fue un partido brillante de ninguna forma. O sea, dos cuartos downs fallados. Jared Goff lanza dos intercepciones. Acaban de vender al ala cerrada a TJ Hawkinson a los Vikings y aún así les alcanza, ¿no? O sea, este juego realmente me hace pensar que si no tiene ni caso jugar a Rodgers este año, metan a Jordan Love a ver qué sucede. Porque aparte le sale cara el partido, ¿no? Sean Gary sale tocado y el receptor novato Robio Dubs también está fuera varias semanas seguramente. Entonces, nada, está funcionando con los Packers. Para mí ya es un año perdido, no veo realmente por dónde puedan repararlo. Lo sentí hace tres, cuatro semanas que no había por dónde. Ahorita realmente es la ratificación y confirmación de que Packers este año simplemente no va a figurar. Y creo que esa es la lección más grande que nos da este triste partido. Vamos con el Chargers veinte, Falcons diecisiete. Carlos, el añorado regreso de Cordero Patterson, ¿no? Ya parece que regresa con intención, con motivación. Y estos Chargers que no tuvieron a Keenan Allen, no tuvieron a Mike Williams, sufren de lo lindo, pero finalmente sacan el resultado. Un equipo que se puede volver peligroso si recupera jugadores. El tema es qué récord van a tener cuando regresen a esas piezas, ¿no? Sí, y su defensiva, ¿no? Que no logra contener a los rivales, que no logra detener el ataque terrestre. Otra vez fueron doscientas yards a las que corrieron. Y hablando de estrategias, lo que ha hecho Arthur Smith, también en el equipo de los Falcons. Sin tener el talento, teniendo muchos problemas a la defensiva. Es una de las peores defensivas en yaras permitidas, en muchos departamentos. Pero a pesar de eso, ha mantenido los juegos parejos. Estuvo a punto de ganar, le ganó a las Panteras. Y está como líder, ¿no? Bueno, está empatado con Tampa Bay. ¿Y cuál es su fortaleza? Es correr el balón. El regreso de Cordero Patterson es muy importante a este equipo, pero los tres corredores han sido productivos. Marcos Mariotta se convierte en un arma porque también puede ser eficiente. Corren mucho. Estuve viendo el video porque me toca narrar el jueves el de Falcons en contra de las Panteras. Mucho carrera de zona. Outside zone, inside zone, lo que corren. No muchas pulls, nada. Muy predecible su ataque terrestre. Sin embargo, la rapidez que tiene la línea ofensiva es lo que ha ayudado. Y al final, esto te lleva a que el fútbol americano es ejecución. Entender qué jugadores tienes, ponerlos en la mejor posición y vámonos hacia adelante. Y te voy a correr la zona. Y ahí vas a la zona del lado derecho, va del lado izquierdo. Y confío en mi línea ofensiva. Entonces, ahí van los Falcons en este partido. Y los Chargers, qué importante victoria. Yo no esperaba que se llevaran esta victoria con las bajas que han tenido a la ofensiva, como han jugado a la defensa. Pero es una importante victoria como visitantes. Y ahí se van a meter. Yo creo que es uno de los equipos que va a estar ahí peleando por un comodín para postemporada. Sí, estos Falcons respondones, ¿no? Récord de 4 y 5. Consiguen un fómbolo en la misma jugada. Y juegan la pelota y dices, bueno, los Falcons encontrando nuevas formas de perder. De pronto los Chargers buscan nuevas formas de perder. Entonces, ¿no? Y se vuelve aquí el mundo, pero al revés. Es un juego muy sui generis en ese sentido, pero se impone la lógica. Chargers tiene récord de 5 y 3. Cuidado. Ahorita no están en la tima de sus poderes. Pueden mejorar bastante de cara a la segunda mitad de temporada. Jackson 27, Raiders 20. Ouch. Wow. ¿Qué les pasó a los Raiders? Iban bien, dominando, controlando el partido en la segunda mitad. Nada, no generaron nada. Derek Carr sigue jugando mal. No siguen produciendo. Su fortaleza es su ataque terrestre. Su defensiva jugando también muy mal, que se esperaba que creciera este año. Ya acaban de cortar a Jonathan Abram, el safety. Muchos errores, falla de tecleos. Puro nombre ese, no era nada. Nada, y los Jaguars, pues, como quiera, aprovecharon, siendo oportunistas, y de las lecciones que hay que aprender esta semana es el tema de Travis Etienne, ¿no? De que salió de Clemson, el año pasado se perdió toda la temporada después de una lesión. Pero un jugador que se esperaba mucho, mucho de él, y está respondiendo. Unos Jaguars con un equipo joven, y va a ser interesante esta semana en contra de los Chiefs de Kansas City, porque salen favoritos los Chiefs también por muchos puntos. Creo que son nueve, diez puntos los que salen favoritos, y creo que los Jaguars ahí pueden estar ahí peleando. No creo que ganen el partido, pero es un equipo que va a crecer. No sé si sea la respuesta sea Doug Peterson, pero creo que es un equipo muy atractivo lo que tienes, ¿no? Tienes talento en los jugadores, sin embargo, no han sabido resolver. También ha habido muchas decisiones de Doug Peterson que han afectado algunas derrotas que han tenido los Jaguars, y que nos han podido llevar la victoria por ese tipo de decisiones. Pero, ay, no sé qué pensar de los Raiders si esta semana contra los Colts. No, y yo no sé a quién tomar, ¿eh? No sé, sé a quién debo tomar, pero no sé a quién tomar. Yo creo que la apuesta ahí es Raiders, pero, vamos, no sé por dónde la tomamos forma este equipo. No tiene sentido, no tiene forma. O sea, Josh McDaniels no parece que va a terminar la temporada, ¿no? Con récord de dos y seis. ¿Quién se va primero? ¿Quién se va primero, Carl o McDaniels? Mike Daniels. Porque a Carl lo van a aguantar hasta el final de temporada, ya no pueden cambiarlo. Yo creo que todo por eso, ¿eh? Está grave la cosa, está muy grave la cosa. Explíquenme lo de Devante, Aaron, ¿no? 146 yardas en la primera mitad y cero yardas en la segunda. O sea, de dónde la vieron, pero bueno. Y con los Jaguars, nada más, ojo, ¿eh? Muy bien, muy bonito, el partido bien padre y todo. Y la evolución, el santo, para adelante de Trevor Lawrence, como para cuándo, ¿no? ¿Para cuándo? Para quedando, no, es más que el resultado. Y ahí es también, ¿no? Tener un coach que te ayuda a desarrollar, ¿no? Sí, totalmente. Porque llegas con talento, pero necesitas el desarrollo cuando llegas al NFL. Es clave, es clave. El año dos es clave para Corevax. El tres creo que realmente es el definitivo, ¿no? Y lo estamos viendo con Hurts este año. Lo vimos con Lamar Jackson en su momento. Y es, bueno, yo creo que desde el segundo día está explotando. Pero sí, me empiezo a preocupar, ¿eh? Me empiezo a preocupar por Trevor Lawrence. Aquí dejo constancia oficial de ello. ¿Qué opinan de los Giants? Ahorita llegamos a los Giants, ¿cómo no? A los Giants. De Fantasy al final de la transmisión. También les tiramos algunas propinas Fantasy. Si quieren dejar sus preguntas, de recomendaciones de compra-venta, les respondemos al final. Como ven a 49ers, bye week. Obviamente no mucho que ver todavía. Christian McCaffrey, muy motivado. Vamos viendo cómo regresan de esa semana de descanso. Carlos Cincinnati, 42. Carolina, 21. Panthers record de 2 y 7. Ya sabíamos que eran malos, pero son muy malos. Muy malos. Los ratifican nuevamente lo malos que son. Sí. Y los Bengals, cinco touchdowns de Joe Mixon. Por fin, ¿no? ¿Desde cuándo habíamos platicado, no? Denle el balón a Joe Mixon. Denle el balón a Joe Mixon. Por fin, se lo dan cuatro por tierra, una por aire. Pero sin poder confiar en los Bengals, ¿no? De repente te dan este partido, lo dominan, lo ganan fácil. Y de repente pierden unos partidos que dices, hijo. O te dominan, ¿no? Como lo hicieron los Browns en contra ellos. Creo que van a más, creo que van a más los Bengals. Y realmente, oíamos un tropiezo a los Buffalo Bills, los Chiefs muy bien, pero no indestructibles. O sea, puedo ver un escenario, ¿no? Un guión en el que Bengals sea muy relevante en post-temporada. Les falta y obviamente tendrán que recuperar a Jamar Chase, pero me convencen un poco más que hace un par de semanas. Ahora, ¿crees que se lleven la división, como están jugando los Ravens? ¿Crees que los Bengals se la lleven? ¿O los Browns, cuando regresan también de Sean Watson han corrido el balón? Los Browns están atrás todavía. Y la salvación no va a ser de Sean Watson, eso no. Tienen problemas también en la defensa. ¿Qué tanto van a afectar las lesiones en Baltimore, no? Y ahorita llegamos a ese partido. Lo de Richard Bayman para mí es muy grave. O sea, perderlo el resto de las lesiones. Por lo que creo que puede llegar a ser, ¿no? Por lo que sea todavía en esa ofensiva, ¿no? Veo que de pronto se quedan sin plan B los Ravens. Detengan a Lamar Jackson y listo, manténganlo en el bolsillo y ya está. Entonces, en ese sentido, creo que Bengals va a tener más respuestas. Yo estoy con Ravens, me gustan para ganar la división, pero no lo digo con toda la convicción del mundo. Y también los Bengals, que ganan estos partidos sin Jamar Chase, ¿no? Faltan dos partidos, ¿no? Todavía para que regrese después de esa lesión. Pero los Ravens creo que van para arriba y han mejorado en su defensiva. A la ofensiva también Lamar Jackson ha demostrado que puede lanzar el balón de manera eficiente, que tiene esa facilidad para deshacerse del balón. Jugaron sin Rashad Bayman, como lo dices, y también sin Mark Andrews. Y a pesar de eso, pudieron lanzar bien de manera eficiente. Pero al final sabemos cuál es la fortaleza que tiene Ravens, ¿no? Que al final es el ataque terrestre y es junto con Lamar Jackson, ¿no? Esa ofensiva, corriendo el balón con Coreva, con corredores. Se pone... Va a ser muy interesante ese cierre, ¿no? Y si los Bengals tienen la capacidad de jugar y cerrar esta segunda parte de la temporada a ese nivel que vimos el año pasado. Con una defensiva oportunista, con una defensiva que te puede robar balones y con una ofensiva explosiva. Que mucho del éxito de los Bengals son las jugadas explosivas que son lo que cambia el rumbo del partido y lo que les ayudó a llegar el año pasado al Super Bowl. Sí, Jim Marches se transforma a la ofensiva con su velocidad y amenaza profunda, sin duda. Bueno, Jets 20, Buffalo 17, ¿qué tanto se deben de preocupar estos Beatles que están con récord de 6 y 2 contra estos Jets que ahora están con récord de 6 y 3? ¿Compramos a los Jets o esto es mera sorpresa anecdotaria que no va a tener consecuencia al final de temporada? No sé, ¿cómo hacemos la valoración de temporada? ¿Y qué tanto es Robert Saleh el head coach del año? Porque se habla de Baron Daybol, pero contra Nueva York también. O Pete Carroll, ¿no? O Pete Carroll, claro. Robert Saleh ha hecho un gran trabajo, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado en segunda temporada como entrenador en jefe? Primera temporada enfocado en la defensiva. A ver, ya, deja la defensiva y ubícate a hacer una estrategia de cómo poder ganar tus partidos, conocer a tus jugadores, no poner el peso sobre tu coreback porque todavía no tienes ese desarrollo con Zach Wilson y correr el balón de manera eficiente. Es un equipo oportunista, es un equipo que tiene una línea de defensiva sólida que presiona el coreback, un equipo que se ha mantenido y que le dice vamos a mantenernos hasta el último cuarto, parejos, parejos, y en el último cuarto ahí es donde vamos a aprovechar. Error del equipo rival, vamos a correr el balón, vamos a controlar el juego. Esa es una estrategia. ¿Sabes cómo poder ganar los partidos? Más allá de que sí, con la defensiva, sí, de repente no funciona el ataque terrestre, para poner a lanzar el balón, no, no, no. ¿Cuál va a ser la estrategia para ganar los partidos? ¿Cuáles son esas estadísticas que necesitas que sean positivas en los partidos para ganar? Los intercambios de balón lo han generado, lo generaron en contra de los Bills. Y creo que tenía dudas con el equipo de Jets, pero porque le ganaron a Packers de visitante, porque le ganaron a los Broncos de Denver de visitante, pero los equipos no están tan bien. Pero han ganado, han sabido cerrar, le ganaron a Pittsburgh, como vino en el último cuarto. Han sabido cerrar los partidos, han sido ese equipo clutch. Entonces, hay que creerles, no para estar en el campeonato de la conferencia americana, pero sí es un equipo que quizás se pueda meter a post-temporada como Dines. Y con esta fórmula ya lo han hecho los Jets en el pasado, o sea, no han tenido corebacks brillantes, pero han tenido buena defensa, han tenido buen juego terrestre, y con eso les ha alcanzado. Me remoto a los tiempos de Rex Ryan como head coach. Con los Bills, pues, juego terrestre, ¿dónde están los corredores? Llegan I-Him Jets por trade, los en equipos especiales, algunas atrapaditas por aquí y por allá. Ni un acarreo, ¿no? Bueno, estos Bills se alejan muy fácil y pronto del juego terrestre, si no es a través de Josh Allen. Y con estos Jets, pues, se ve bien, se ve bien. Gary Wilson son amenazas a los Jets en la IFC East, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero sí, ciertamente en playoffs, no los veo ganando dos partidos a Lille. Y la duda, ¿no? Aquí nos comentan si el tema de Josh Allen, ¿no? Salió lesionado. No sé si vaya a jugar esta semana. Realmente puede ser una lesión complicada, ¿no? Y no teniendo a Josh Allen, que es quien es el coreback suplente, cambia totalmente la ofensiva, ¿no? Porque sabes que es un arma Josh Allen. Al final, no te tienes que preocupar solamente por los receptores, por los corredores, sino también por Josh Allen, lo que te puede hacer por tierra, extender las jugadas. Es un coreback grande, es un coreback difícil de derribar, de generar capturas. Y entonces, es una baja muy importante. Hay dos bajas importantes aquí en los Bills, ¿no? Y la anotaron también esta semana. El tema de Matt Milano, ¿no? Estuvo presente en el partido. ¿Cuántas yardas corrieron los Jets, no? Más de 140 yardas en el partido. La semana pasada, Green Bay les corrió el balón de manera eficiente. Fueron 200 yardas, aunque ganaron el juego. Pero unos Bills que dependen mucho de esas jugadas explosivas que no pudieron hacer en contra de los Jets. Que Robert Salah sabía. ¿Sabes qué? Este equipo es de jugadas explosivas. De ganar el momento del partido. De irse arriba y de obligar a los rivales a venir de atrás. Me mantengo en el partido. Y vimos, creo que fueron dos jugadas explosivas las que logró generar Bills. ¿Cuántas jugadas negativas en el partido? ¿Cuántas veces capturaron a Josh Allen en el juego? Entonces, es una estrategia interesante lo que hace Robert Salah para contener al equipo y ganarle a los Bills. Y es un foco rojo también para los Bills que han perdido balones en las últimas semanas. Contra Green Bay, dos pases interceptados en zona roja para Josh Allen. Esta semana le interceptó un balón dentro de la yarda. Vente otra vez a Allen. Entonces, focos rojos que te pueden limitar a llegar al Super Bowl. Porque es un equipo contendiente. Este equipo tiene talento. Tienes bien gauchado y todo. Pero esos detallitos pueden limitarlos a poder llegar otra vez. A poder llegar por fin al Super Bowl, ¿no? Que es lo que todos esperan. Para mí está claro. Y lo dije desde pretemporada. Buffalo Bills es el mejor equipo de la NFL. Y ahora digo que si no ganan Super Bowl es un fracaso. Porque realmente el roster está para eso. Kansas City se medio desarmó y Bills se reforzó. Entonces, la expectativa es que Bills tiene que ganar esto y lo tiene que ganar ya. Derrotas así realmente dejan bastante que desear. Veremos. Los Patriotas 26, Indianapolis 3. Es 26 puntos que realmente no deben de dejar muy tranquilos a los fans de Patriotas en el costado ofensivo del balón. Realmente, ya muy decorado el resultado, pero ganar a Sam Ellinger no es gran cosa. Y estos gols se ha tirado en la banderita blanca, ¿no? Aquí, esto es un tanking. Matt Ryan por eso no está jugando. No le quieren pagar el contrato. Ya despidieron al head coach Frank Reich. El récord es verdaderamente pobre. Tres victorias, cinco derrotas, un empate. Y, pues bueno, palomita Patriot y a lo que sigue. Pero no responde mucho a esto. Patriotas, nada más la duda, ¿no? Cuando te enfrentas a un quarterback movible, un quarterback que puede mover el balón por piernas, que es otro corredor a la ofensiva, tiene problemas, ha tenido problemas. Lo vemos con Justin Fields. Es un equipo que tiene problemas. Y es una defensiva sólida. Es un equipo que por ahí se puede colar a post-temporada, ¿eh? Por su defensa, una defensa buena, una defensa oportunista y un ataque terrestre sólido. Denle el balón y a correr, a correr, a correr. Porque Mac Jones tiene muchos problemas este año de intercambio de balón. No pongan el juego en Mac Jones. Y la estrategia es irte temprano arriba en el marcador. También muchos problemas de los pads para anotar dentro de la yarda 25, ¿no? Muchos problemas para ser creativo en esa situación. Y en juegos de post-temporada, si no anotas seis, si te quedas con tres, le permites al rival mantenerse en el partido y al final puedes perder el juego. Y vamos con los comentarios del público, Carlos. Los veo que se están aquí inquietando. Se quejan, ¿por qué? Creen que no vamos a contestar. Siempre las contestamos, nada más que, pues, obviamente tenemos aquí el guioncito de resultados. Y hay algunos equipos que descansaron. Entonces, vamos con algunos comentarios rápidos. A ver, ¿qué opinas de los Giants? Pregunta Ramón Caruso. Los Giants ha hecho un buen trabajo. Ryan Deville, otro estratega, sin tener un equipo sólido. Sin, ¿cómo ha desarrollado a Daniel Jones? Y con una defensiva también oportunista, con llegar al cuarto cuarto y cerrar esos partidos, le costó trabajo porque se enfrentó hace 15 días a Seahawks, bien entrenado, y ahí es donde empezaron las deficiencias, ¿no? O sea, cuando querías venir de atrás, cuando querías hacer jugados grandes, cuando no debías cometer errores en equipo especial, los cometiste como visitantes y eso evitó que pudieras ganar el partido y poder remontar. Quizá, como está la conferencia nacional, se puedan colar a post-temporada. Sí. Pero todavía arriba de ellos yo veo, por el tema de talento a los Cavus y a los Eagles en su división, todavía yo los veo más abajo. Pero por estrategia, por un buen coachó que tienen, y como está la conferencia nacional, por ahí se pueden colar a post-temporada. Muy buen trabajo, ¿eh? Lo que han hecho. Y con todas las dudas que se tenían sobre Daniel Jones, sin receptores sólidos, sin receptores elite, ahí están peleando. Cumple. Él realmente ha superado expectativas porque las expectativas eran nulas. Entonces, ya arribita de promedio, es propina con Daniel Jones. Me gusta lo de Slayton, en profundidad. Creo que está de poquito a poco reviviendo su carrera. Es adecuado. Es un jugador muy versátil, pero te ofrece algo que un buen Dale Robinson, quizás no más en el slot. Pero no es un receptor de volumen, un receptor que le vas a tirar 10, que vas a tener 10 targets por partido. Y depende mucho de lo que haga Sacón Barclay. El tema por tierra es fundamental. Te detiene el ataque terrestre y ya, olvídate. Y Slayton a Alain Serrano Vato, a Daniel Bellinger también. Y hoy hay que entender, ¿no? También ha evolucionado el fútbol americano. Hoy llegan atletas en la posición de coreback. Ya olvídate del pocket passer que se mantiene en la bolsa de protección. Ya hay popos de ellos. Ahora tienes que adaptar tu esquema ofensivo para sacarle provecho y para utilizar a tu coreback también por la vía terrestre y que fuera un arma en la ofensiva. Ve los equipos que han tenido éxito. Daniel Jones ha tenido éxito porque ha corrido también el balón de manera eficiente y complica la defensividad. No solamente te tienes que preocupar por Barclay, sino por Daniel Jones. Ve lo que está sucediendo con Jaina Hurts y Filadelfia. Justin Fields. Justin Fields. Ese tipo de corebacks. El mismo Josh Allen. El mismo Patrick Mahomes. Cómo ganaron el partido. Coreback dual threat. Que tienen esa habilidad para lanzar el balón y para correr de manera eficiente. Lo que hizo Malik Willis. Malik Willis, ¿cuántos pases lanzó? Creo que completó cinco. Contra Houston, igual cinco. Y Tennessee se mantuvo en el partido. Corriendo el balón de manera eficiente porque también estaban preocupados de lo que te podía hacer el coreback. Entonces, ha ido evolucionando. Ha ido cambiando un poquito el juego. O se remonta otra vez al pasado, ¿no? Al pasado de cuando te tenías que preocupar por coreback. Corría el balón, por corredor. Y adaptar a los atletas que han venido hoy en día. Lamar Jackson es otro de ellos. Yo creo que poco a poco iremos viendo cómo se desfasan estos reciclados. Receptores slots en beneficio de algún fullback o de alas cerradas. Esas eras retro se están acercando cada vez más. Y que ese receptor slot diminuto, pues cada vez va a ir cayendo más posiciones en el draft. Porque realmente esa era de cinco receptores abiertos y al lanzar el balón, parece que va desapareciendo. O que por lo menos se va conteniendo. Y aquí preguntan sobre Philadelphia, no se ha enfrentado a equipos grandes. Sí, y lo que resta de la temporada también no va a ser tan complicado su plan de juego. Pero véanlo, ha ejecutado. ¿Cuál es la estrategia? También otro de los coaches que ha evolucionado en la NFL, ¿no? Nick Sirianni, entendiendo qué jugadores tiene, cómo adaptar el esquema ofensivo a ellos. Un equipo que no pierde el balón, una estadística fundamental para ganar los juegos es no perder el balón. Y robar balones con la defensiva, es el que tiene el mejor diferencial. Convirtiendo en cuarta oportunidad. Con lo básico, ¿cuántas veces hemos visto a Philadelphia en tercero y una, cuarta y una? Que van con coreback, Nick. Y ya todos saben que van con coreback, Nick. Por la colocación. Y siguen convirtiendo. Son ejecución. Bien coachados, bien entrenados. Pero eso va alrededor de la semana. Olvídense contra quién se ha enfrentado Philadelphia. Ha ganado, sí, contra Houston. Le ganaron la semana pasada. Pero el equipo se ve bien entrenado. Y es un equipo que va a estar peleando. Y además, que va a tener la oportunidad, si termina como primer lugar en la nacional, de que los equipos vengan a su casa. Y tampoco veo quién pueda ganar. Veo a Dallas, que es fuerte, que es un equipo que le puede pelear en playoffs. Pero a ellos recibiendo en casa. Y con esa ventaja, va a ser difícil. Ahí en Philadelphia. Hay que ver cómo cierra también la temporada. Que no se vayan a bajar. Y el tema de lesiones. Hay que ver también Tampa Bay como cierra. San Francisco también podría hacer ruido. Sí, pero Eagles es clarísimamente. Los vikingos, a ver, hablemos de los vikingos, ¿no? Vikingos 20, Washington 17. Estos vikingos cardíacos. Pero, ¿por qué no pensar en Vikings como el segundo mejor equipo de la nacional? Digo, el récord de 100 victorias es una derrota. Y algo muy importante en este deporte. Más allá de las críticas sobre Kirk Cousins y que es un buen coreback, que al final se baja en los playoffs. Es un equipo que está jugando como tal, ¿no? Como equipo. Y el video que subieron de Kirk Cousins festejando con el equipo, porque eso demuestra la atmósfera que hay en la organización. Y cuando tú tienes esa atmósfera en tu organización, realmente cuando están unidos todos los jugadores, cuando estás luchando por tu compañero, porque a nivel profesional es muy difícil crear esa conexión. Cada quien va a hacer su trabajo, es profesional. Pero cuando logras crear esa conexión, cuando logras crear esa cultura, es muy difícil ganarle un equipo. La llegada de TJ Hawkinson va a ayudar muchísimo. Le va a quitar presión a Justin Jefferson. Corren bien el balón con Dalvin Cook. Tiene a Alexander Mattison. La defensiva ha crecido mucho. Salve a Luis Smith presionando al coreback. Es una defensiva que ha ido creciendo, que fue la debilidad la temporada pasada, las dos temporadas anteriores. Y este año ha sido bien entrenado por Kevin O'Connor. Y han podido mover el balón. Tienen una derrota nada más. Y creo que puede estar ahí, ¿no? Es de los equipos que quizá pudieran ahí enfrentarse más adelante en play-offs a las Águilas de Filadelfia y puedan causarle problemas. Así es. Gracias a todos los que están conectando en vivo y en directo en TikTok. Gracias a todos también los que nos están viendo en YouTube. Vamos ahorita con los que han sido Chips. Nos pregunta Mario Venegas, ¿qué opinan de mi Chips? Lo comentamos en un ratito más. Ahorita llegamos al partido. De Kenny Pickett. De Kenny Pickett nos preguntan, ¿están en Bayweek? Estaban en Bayweek. Los kilos. El comentario rápido de Pickett. No me canso nada todavía. El tema de Kenny Pickett es que no ha sido respaldado por su equipo, por el ataque terrestre. Y en un core-a que tienes que tomar decisión. Yo lo vi en algunos partidos tomando buenas decisiones, decisivo al lanzar el balón. Pero el tema son las equivocaciones. No lo puedes poner a lanzar el balón 30, 40 veces por partido. Vean los equipos cómo han sido respaldados cuando no tienes un core-back con tanta experiencia. Vean a los Jets, vean a Atlanta, vean a Titans. El equipo tiene que respaldar a tu equipo con ataque terrestre y de ahí te puedes hacer del balón. Creo que Kenny Pickett va a crecer mucho, pero necesita ese respaldo del ataque terrestre y del fútbol americano complementario, de la defensiva, de robar balones y dejar buena posición de campo a tu equipo. Pero si no hay eso, si quieres ponerle todo el peso a Kenny Pickett, se va a ver mal. Y que es lo que está pasando, la han interceptado 8 veces, no sé cuántas veces, pero la han interceptado mucho y lo ponen en riesgo. Bueno, vale ser la culpa de Chase Claypool y ya no está ahí. Entonces, en ese sentido, sí será culpa del receptor. Vamos con los Dolphins. Dolphins 35, Chicago 32. Híjoles, parecía que este lo perdían los Dolphins, pero encuentran, encuentran forma, sigue funcionando la ofensiva y bueno, Bears entendiendo que hay que correr con Justin Fields, lo empezaron a hacer contra los Patriotas, lo confirmaron la semana pasada, lo vuelven a hacer ahorita contra los Dolphins, o sea, tres touchdowns, 150 yards en un mismo partido, primer jugador de la historia que consigue esta marca, Justin Fields. De alguna manera, le vamos encontrando forma, un poquito de identidad a los Osos de Chicago y los Dolphins siguen sacando resultados en cuartos cuartos por su explosividad, pero sí creo que tendrían que estar ganando de forma un poquito más convincente para realmente apuntarse como un equipo top top de la UFC. Sí, todavía hay muchas dudas, sobre Mike McDaniel como entrenador en jefe, como el gran creativo, el gran cerebro egresado de Yale, pero todavía, todavía le hace falta. La ofensiva no hay dudas, la ofensiva funciona hermosamente, y la defensiva han inyectado un poquito de talento también al pass rush, vamos viendo si es negra, pero... Pero realmente Bradley Chubb es la solución, o es el esquema defensivo que están jugando. No puedes jugar cobertura personal y puedes meter a todos, puedes presionar cuando tienes un quarterback movible, como es Justin Fields, por las habilidades que tiene, porque en el momento que te disparen, que dejes el campo libre, porque todos están con sus hombres, se genera un hueco. Si no le pones un espía a Justin Fields y en campo abierto, te mata, por las habilidades que tiene. Vean cómo han corrido los osos. También creo que el trabajo que ha hecho Matt Everfluss con ese equipo, realmente no tiene nada, los osos, y ahí han estado en los partidos de ganado en la Nueva Inglaterra, y están aprovechando y están adaptando su esquema a los jugadores que tienen. A la defensiva tienen muchos novatos, se les fue con Smith, sin embargo, bueno, pudieron contener un poco, pero se mantuvieron en el juego, y han corrido el balón de manera eficiente, son cinco juegos para Chicago, que han corrido para más de 200 yardas, pero pues están limitados en muchos aspectos, tampoco con jugadores tan explosivos por la vía aérea, nada más un Donald Mooney, y hasta ahí le traes un Claypool, pero Claypool pues de medio pelo, tampoco es un receptor elite. ¿Va a ayudar mucho a Justin Fields? Sí, ¿por qué va a ayudar a Justin Fields? Los pases de Justin Fields tampoco son precisos, entonces necesitas un receptor con un radio grande que cuando viene mal el pase tenga los brazos largos para poder atrapar el balón, entonces por eso le puede beneficiar un Chase Claypool a esta ofensiva. Sí, y va a ayudar, o sea, es grandote efectivamente, col que mete poco a poco, entonces, ahí va, creo que pueden estar contentos los fans de Bears. Vamos con comentarios rápidos, Carlos, Tampa Bay 16, Rams 13, yo no sé cómo saca este resultado Tom Brady, pero lo sacó, realmente tachen todo, borren todo, nomás quédense con la victoria si le van a los bucaneros. Sí, sí, y bueno, eso también te voy a pensar, manejo del partido, tienes que ser un poquito más, o sea, te enfrentas a una de los, a la mejor prueba que ha habido en la historia en la NFL, como sea, como esté jugando, los receptores le soltaron seis balones, como quieras. Mueve las cadenas, pero mueve las cadenas, y le das 44 segundos, lo dejas en buena posición de campo, pasa que pone Keir Oton, de más de 25 yaras acercó a los bucaneros, no le puedes permitir un curabac así, de ese nivel, poder regresar, como quiera, si está jugando mal, si no tienen ataque terrestre, si los receptores no funcionan, lo que sea, pero en momentos clutch, son jugadores que tienen esa experiencia para poderte mover el balón y poder anotar. Y al final, se mantuvieron en el juego. Pensarías que los Rams no entienden, o sea, si hay un equipo que sabe lo que Tom Brady pueda hacer en los juegos y momentos importantes, tendría que ser Sean McVay y toda la raza ahí que se quedó con las ganas en aquella ocasión. Realmente están, o sea, están desarticulados estos Rams, yo sé que es la línea ofensiva y la lesión de Matthew Stafford y que la defensa no presiona como antes y lo que ustedes gusten y que no hay alternativas a Cooper Cup y que Alan Robinson no ha ascendido, no se escucha. Pero esto fue un partido que perdieron por decisiones, no por falta de, necesariamente ejecución, incluso falta de talento, el juego ya lo tenían ganado. No, y aparte, o sea, Tampa Bay no movió el balón, no anotaba cuando estaba en zona roja, sacaban tres puntos, pero se mantuvieron en el partido y no supieron cerrar los Rams. Al final, tuvieron la oportunidad de acabarse el tiempo y no pudieron, no pudieron cerrar ese juego. También muchos, muchos problemas con su línea ofensiva y todo lo que quiera, pero tenían la oportunidad de llevarse el partido. Pudieron generar jugadas explosivas, se pasen a Cooper Cup, pero le dejan tiempo, buena posición de campo y un duelo de pateadores. Tremendo lo que hicieron Riley Dixon y lo que hizo Camarda, el pateador de, ¿cómo se llama? de Tampa, más de 50 yards, los dos promedianos, 52, uno y 58 yards el otro, ¿no? Entonces, involucrando a los equipos especiales en esos juegos tan cerrados en donde sabes que careces de muchas cosas, tienes problemas en diferentes áreas y tratando de que, de ganar por estrategia y de, por posición de campo. Hay que comprar los guantes a Mike Evans y a Scotty Miller, como que estos no agarran muy bien el... Yo creo que son los guantes, no las manos. Ataca el balón, ¿no? Ataca el balón ahí de Scotty Miller. Pero, lo que dijo Tom Brady, ¿no? Después de que lo entrevistaron sobre Scotty Miller, dijo, bueno, pues podemos tener problemas. ¿Me puedo enojar más con un jugador cuando no hace su trayectoria o cuando se equivoca en su asignación que se le pueda caer un pase? Y tiene razón. Y al final, ¿no? O sea, todos cometen errores. Es un deporte en donde todos se cometen errores, pero errores de asignación, errores mentales, eso no lo puedes permitir. Y en defensa, Scotty Miller estuvo muy bien en esa última serie ofensiva. Así se redime de alguna forma. ¿No se parece a las bandas que tanto le gustan a Tom Brady? Sentía que era la remontada contra los Falcons ahí en el tiempo extra. Ese back shoulder lo tiene estudiadísimo, ¿verdad? Sí, una joya. Qué placer poder disfrutar, aunque ya se esté divorciando. Seattle 31, Arizona 21. Gino Smith se la hizo a los Arizona Cardinals. Digo, presúmame a Kyler Murray lo que quieran. Esta edición es de Gino Smith. ¿Cuánto le pagan a Kyler Murray? ¿Cuánto firmó? ¿230 millones? Para no. Lo de Watson. Sí, para no ser un clutch, para no ser un líder en el equipo, para no marcar la diferencia. ¿Cuántos corebacks podrían hacer lo que está haciendo Kyler Murray en Arizona? Y lo que está haciendo Gino Smith en Seattle, respaldado por una defensiva solidaria. Creo que este equipo de Seattle va a estar peleando, no sé si los 49ers y yo en la división, pero veo a unos Seahawks comprometidos, unos Seahawks con jugadores novatos que se han desarrollado en la NFL y eso es lo que ha hecho Pete Carroll. Consciente y sabe Pete Carroll la importancia que es el desarrollo de jugadores y los ha desarrollado y han estado ahí como titulares, tres jugadores a la defensiva, tres jugadores a la ofensiva, a la ofensiva dos tackles ofensivos que no es nada fácil llegar a la NFL y ser titular, un corredor que está siendo productivo y una defensiva que otra vez volvió a capturar constantemente, fueron cinco capturas sobre Kyler Murray en el primer partido en Seattle también lo capturaron cinco veces, la defensiva ha ido creciendo después de que era empezaron los primeros tres, cuatro partidos era la peor de la NFL, cómo ha ido evolucionando esta defensiva se ha adaptado y Seattle de un equipo muy fuerte y esta semana contra Tampa Bay creo que y en Munich en Alemania aparte entonces me parece que va a ser difícil para los bucaneros esta semana. Sí, van a estar favoritos no estoy tan seguro que deban serlo realmente por rendimiento este año ni de chiste gracias, gracias, gracias ahí nos están mandando algunos regalitos en TikTok Carlos si nos va a alcanzar para los chicles esta ahora sí ahora sí o para los tacos por lo menos vamos con el Kansas City 20 Tennessee 17 tiempo extra ¿qué aprendimos ahí? ¿qué aprendimos? que Mike Breville es un gran entrenador el año que empezó entrenador del año con ese equipo lo que ha hecho la estrategia a ver me voy a enfrentar a Kansas City ¿cómo puedo limitar el chip de Kansas City sin tener este año a Terry Hill? ¿cómo los puedo limitar con un coreback de segundo equipo que en otro equipo no iba a ser titular como es Malik Willis y cómo te vas a tiempo extra en el partido tú ves las estadísticas dices va a ser una es una paliza de Kansas City y de repente tiempo extra o sea olvídate las estadísticas la estrategia de Mike Breville en el partido ocurrió en el balón de manera eficiente y evitaron esas jugadas explosivas por parte de los chips de Kansas City esos momentos en donde como locales jefes de Kansas City te hacen una jugada grande un pase más de 20 yardas un pase de 40 yardas el momento cambia los limitaron y solamente porque Patrick Mahomes hizo jugadas por la vía terrestre se mantuvieron en el partido al final se fueron a tiempo extra y ganaron el juego creo que la lección aquí es aprendan aprendan un poquito de fútbol americano con Mike Breville de cómo mandarlos cómo dirigir un juego de fútbol americano desde antes desde la semana cómo voy a preparar y cómo voy a enfocar a mi equipo para saber qué necesito para poder ganar los partidos perdieron no tenían no hay recursos tampoco en Titans y bueno los Chiefs es un equipo que quizá no es tan dominante como en años anteriores pero ha sabido resolver en esos juegos parejos estoy contigo Carlos yo creo que el duelo de sábado bueno de lunes a sábado lo ganó Titans los primeros tres cuartos fueron fueron espectaculares Bear Henry 114 y a los dos 2-Jounds creo que se quedan sin gas o sea realmente fue tanto el asedio de Mahomes y la ofensiva que ya en el cuarto cuarto no aguantaban realmente con Malik Willis bajo centro que se vio muy rebasado por el momento ya hacia el final del partido realmente le falta un año para que le falte un año es como los Estados Unidos está verde el muchacho pero completó cinco pasos completó cinco pasos y no había bien no fue la mano contra los Buffalo Bills o sea esto fue porque no quieren que pase está bien pero con los Chiefs estamos hablando de 63 yardas de Mahomes por tierra y obviamente nosotros llegaron de 14 yardas ahí cuando se estaba terminando el partido también estamos hablando de 68 a 0 ya cuando estás lanzando 40 ya fue mucho 68 es tu estrategia ¿no? como coach sabes que vamos a limpiar el ataque terrestre de los Chiefs y vamos a provocar que Mahomes lance constantemente a lanzar a lanzar a lanzar el balón porque porque te voy a detener y te voy a presionar con mi línea de defensiva en cualquier momento viene el error viene el balón suelto viene el pase interceptado una línea de defensiva fuerte de los Titans sin ser elite es un equipo que ahí está peleando y que se va a llevar en el sur de la de la americana no creo que ni Jacksonville ni Houston ni Colts como están las cosas le vayan a pelear a los Titans entonces otra vez ahí están tres perdidos nada más en la temporada ahí los tienes caballeros y pues cerramos Igos 29 Texans 17 creo que nos brincamos ese juego porque realmente no hay mucho que analizar ahí un Thursday Night fútbol como cualquier otro gana el obvio el peleanero respondón a los Texans pero pero hay niveles en esto y ya hablamos de las águilas así es ya profundizamos de Texans pues van por el primer pick global realmente no no hay mucho más ahorita nos despedimos de YouTube Carlos gracias por habernos acompañado sigan a Carlos en todas sus redes sociales salen los comentarios de este video síganos también presión FL en todas nuestras plataformas salen los comentarios de estos videos denle like suscríbanse activen campanita de notificaciones porque la NFL no termina y nosotros campos campanita de notificaciones de los comentarios no termina